Música 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 Semba e que me mete No e edad de adolescencia Nie mille y coro Oarepa Hoy me van e mando a Virgen fuiste de verdad Daja ella e le iba Semba e pava e que un mi va Ese e te inaputa Música Música Semba e que me mete Tu sonrisa hechicera Y tu larga cabellera Allá pise y vamos a estar Música Jamás podré olvidar De polvo que pase Si me amo ni año No hay gato y se deshará Música 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 Semba e que me mete Tu cuerpo toda tu alma Daja e indioño y luna Ayer vente se volquen Música Entrega pareme A mi rival agraciado Y yo me quedo en vano Semba e que me mete Semba e que me mete Tus mejores atributos Upen mora y juro profundo Y acono se oñan di ver Música Y así nos llega el placer Hemos compartido junto Añe en Brasil a rezar Semba e que me mande Música 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 Música